Buenos días, vamos a iniciar nuestra segunda audiencia en la sala, la cual es nuestra vigésima segunda audiencia de 167 sesiones. Quiero dar la bienvenida a la sociedad civil en este asunto y a los representantes del honorable estado de Brasil. Esta audiencia se trata de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales por la policía en Brasil y el propósito es informar a la comisión sobre el incremento en el número de homicidios cometidos por los agentes del estado. Las organizaciones solicitantes sostienen que este no es un fenómeno reciente, ellos van a mostrar en la audiencia la naturaleza sistemática que ocurren en las ejecuciones extrajudiciales que resultan en violaciones a los derechos a la vida, al debido proceso legal y a la protección judicial. Las partes van a tener 15 minutos cada uno, 15 minutos ustedes, 15 minutos el estado y yo les voy a estar asistiendo con las banderas desde acá, para que ustedes estén actualizados que sepan cuando les quedan 5 minutos y habiendo dicho eso me gustaría invitar ahora a la sociedad civil quien solicitó esta audiencia. Buenos días para todos y todas las presentes aquí, buenos días para los comisionados y las comisionadas, mi nombre es John Godoy y yo soy de la Conecta de los Derechos Humanos. Apreciados comisionados y comisionadas, buenos días. La presente audiencia es motivada por los actos históricos, índices de letalidad policial en el Brasil y las instancias que realizan el control interno, el control realizado por la policía, el control externo y hasta el mismo control judicial y los ministerios públicos. En resumen, las acciones y omisiones que configuran las violaciones al derecho a la vida, al debido proceso legal y a la protección judicial. La policía brasilera... Gracias. 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 Comisar Ginofo. Apreciados comisionados y apreciadas comisionarias, buenos días. La actual audiencia está motivada por los actos históricos, índices de letalidad policiaca en el Brasil y la falta de respuesta a las instancias de respuesta. Control interno realizado por la propia policía, el control externo hecho por los ministerios públicos y hasta el mismo control judicial. En resumen, acciones y omisiones que configuran violaciones al derecho a la vida, al derecho a la vida y a la protección judicial. La policía brasilera se convirtió en una de las más letales del mundo. Entre 2009 y 2016, cuase 22 mil personas fueron asesinadas por la policía, número superior al total asesinado por la policía de los Estados Unidos. Apenas en el año 2016, la policía brasilera mató 4.224 personas, aproximadamente una cada dos horas. El perfil de las víctimas es muy claro. Hombres, 99%, jóvenes entre 12 y 29 años, 82%, negros, 76% de las víctimas. Ese recorte apunta para una política estatal de genocidio de la población negra, sino por acción directa, por lo menos por omisión. Actitud y ejemplo de esto es que en el 2014, en el estado de San Pablo, la policía fue responsable por más del 20% de las muertes sucedidas, uno de cada cinco homicidios. En 2017, el estado de San Pablo consiguió la mayor marca de asesinatos cometidos de la policía en la historia, 939 personas. En el 2009, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, señor Philip Alston, apuntó una serie de legalidades sobre la actuación de la policía y concluyó que las ejecuciones son prácticas no solamente en servicios, sino también son llamados actos de resistencia y también fuera de él, con grupos de exterminio. Algunos agentes de la policía saben que pueden actuar al margen de la ley. Lo que llevó al señor Philip Alston a decir que el sistema actual es un cheque en blanco para las muertes prácticas por las policías. Él aún continúa en el control. Él inclusive tiene pruebas contundentes sobre la adulteración frontal de las muertes. Como ejemplo de la omisión del estado en las investigaciones, tenemos los crímenes de mayo de 2006 ocurridos en Sao Paulo, cuando hubo una confrontación entre una organización criminal y las fuerzas policíacas. En el periodo de una semana, más de 500 personas fueron ejecutadas, siendo por lo menos 124 personas muertas por la policía en concordancia con las estadísticas oficiales. La fuerte sospecha de que grupos de exterminio se aprovecharon de la situación para crear pánico y ejecutar personas en la periferia. El análisis de las muertes indica que después de los primeros ataques realizados por la organización contra los agentes públicos, la mayoría de los asesinatos fue cometida contra la población civil, especialmente en los barrios periféricos, donde fue puesto en práctica básicamente una operación de exterminio, en otras palabras una retaliación. De esos crímenes, el único que fue solucionado comprobó la participación de dos policías militares en la ejecución de tres jóvenes el día 17 de mayo de 2006. Cerrando mi presentación, hago aquí tres peticiones a la comisión. Que la nueva relatora del Brasil, la comisaria Antonia Urregola, en razón a la pose y a sus nuevas funciones, venga al Brasil para poder comprobar la letalidad y la violencia en las prácticas de la policía. Que las denuncias presentadas a la comisión sobre los crímenes de mayo sean analizadas. La primera sobre las muertes en el Parque Bristol Sol en la ciudad de Sao Paulo y la segunda, las muertes en la Bajada Santista. Y el tercer pedido ante esta ilustre comisión, la creación de una relatoria especial sobre la letalidad y la violencia en las prácticas por las fuerzas de seguridad. Buenos días, yo soy Rodrigo de Ludato, representante del Gabinete de Asesoría Jurídica a las Organizaciones Populares, ONG de Derechos Humanos de Pernambuco, región nordeste del Brasil. Los casos de letalidad de la policía en el Brasil tienen una mayor visibilidad que ocurren en la región sudeste del país. En cuanto que la histórica región nordeste del nordeste y del norte sufre con la actuación de agentes de estado, grupos de exterminio y escuadrones de la muerte en el ejercicio de su función o no. Ese escenario se ha intensificado sobre todo en los estados de Ceará, Alagúas y Pernambuco. En marzo de 2017, un joven, Edivaldo de da Silva Alves, fue asesinado por cuatro policías militares en el municipio de Goyonia, en Pernambuco, por el uso de armas menos letal por balas de goma. Es importante relatar que el joven participaba de una manifestación pacífica junto con habitantes de su región solicitando la atención del estado en relación a la situación de inseguridad y ausencia de fuerza policial realizando su servicio en la localidad. En aquel momento, el Gardopi y el Movimiento Nacional de Derechos Humanos denunció el caso al Consejo Nacional de Derechos Humanos que pidió información al gobierno de Pernambuco. Actualmente, dos policías militares relacionados fueron detenidos por 30 días en establecimientos militares. El proceso judicial aún se encuentra en trámite y sin decisión prevista. La autoridad de la policía administrativa local solicitó la exoneración de uno de los policías relacionados, pero esta exoneración aún no fue asignada por el gobernador Pablo Cámara del estado de Pernambuco. Pernambuco contó el año pasado 5.427 asesinatos, los crímenes cometidos tanto por la población como también sumados a aquellos cometidos por agentes del estado. 95% de los casos relacionaban jóvenes negros, lo que se refleja también en más de los 29 mil prisioneros solamente en el estado de Pernambuco, hecho que se replican todo el territorio nacional. En el escenario de letalidad tan grave en el Brasil se supone que los amenazados de muerte, tanto jóvenes como adultos, deberían tener acceso a programas de protección a los niños y jóvenes amenazados de muerte y al programa de protección a los testimonios y familiares de víctimas amenazados de muerte. Esas políticas públicas aún están en fase de desmantelamiento por la disminución de los recursos y capacidades por el impacto dentro de otros puntos de las medidas de autoridad llevadas por el estado brasileño, que podrían ser analizadas por el especialista independiente de las Naciones Unidas sobre la deuda externa si el estado brasileño no hubiese cancelado su entrada en el país. Buenos días para todos. Yo soy Débora. Yo soy la fundadora y coordinadora del movimiento Madres de Mayo. Ese movimiento fue creado en mayo de 2006 después de que mi hijo fuese asesinado y 600 jóvenes más en las periferias y en las favelas de la Gran Sao Paulo. Nosotros venimos al largo de estos 12 años solicitando justicia y no somos escuchadas porque el propio Ministerio Público es el primero en criminalizar madres y los familiares cuando reclaman a esa institución un control externo y una respuesta como parte de esas madres. Y yo quiero decirles que lo más es haberrante es cuando el Ministerio Público piensa que las madres y familiares que tienen obligación de hacer las propias investigaciones. Y eso es inaceptable cuando el Ministerio Público criminaliza a esas madres, cuando el Ministerio Público coloca a esas madres en el fondo de una prisión para callar su voz. Cuando el Ministerio Público archiva un requerimiento que no se convirtió en un proceso de una madre de nueve meses embarazada que murió en estos hechos. Entonces lo que estamos hablando de una institución que ya no es pública pero es enemiga de la población y nosotros estamos clamando aquí los crímenes de mayo. Es uno de los crímenes que se acaban expandiendo la violencia para todo el país. Porque cuando la gente no tiene un control de la policía militarizada nosotros no tenemos más ningún control de la letalidad en el país. Y nosotros solo vamos a conseguir controlar la letalidad en el país cuando nosotros desmilitaricemos las dos policías. Nosotros tenemos dos policías, una que no investiga y la otra que mata. Cuando nosotros vemos que el propio responsable del Estado de Sao Paulo hablar que existe un error y la gente pregunta ¿cuál es el error? ¿Dónde está la falla? ¿Que no tiene investigaciones de esos crímenes de la deshumanidad? Él dice que está en la base. Yo le pregunté a él si la base era la base familiar por no llevar testimonios oculares de los casos. Él dice que está en la policía civil y cuando tiene la policía judicial que ella no hace su papel de investigación nosotros estamos dando carta blanca para asesinar y cuando nosotros vemos que tiene una policía que mata nosotros también tenemos una policía que encarcela porque hay un sistema de encarcelar pobres y negros habitantes de la periferia y de la favela. Está en curso una guerra, un combate al tráfico de drogas que para nosotros las madres no tiene ninguna guerra ni nada de esto, el tráfico de drogas, pero sí contra las personas que tiene color, clase y sexo y no podemos poner más hielo a esto. Tenemos que denunciarlo ante el país. Nuestro país es un país violador de derechos humanos porque no existe pena de muerte en aquel país y aquel país decreta la pena de muerte en la cuenta del fusil y desde el esfero del doctor y nosotros no podemos aceptar más esto, nosotros estamos pidiendo esto, nosotros somos madres víctimas, somos madres guerreras que a través de una frontera con mucho dolor para poder traer esto aquí a la comisión, traer que los crímenes de mayo tienen que denunciarse, denunciarse porque los crímenes de mayo continúan los 365 días del año y la ejecución de madre adquiriendo cáncer porque ellas al ver la impunidad que sucede por parte de las autoridades mayormente, por parte de las autoridades federales, entonces nosotros tenemos que bajar esa ametralladora, yo estoy aquí para gritar como madres haciendo un papel de 60 mil madres que somos victimadas todos los años en el Brasil y nosotros tenemos que discutir en el Brasil, no es juventud negra, la juventud negra es victimada, cuál es el plan de la juventud que no funciona para ningún lugar, cuál es el plan de la juventud viva, es la juventud viva agonizante, viva sin perspectiva de nada porque nosotros vemos a la juventud que ella no tiene perspectiva, que no tiene empleo, pero ella tiene un cementerio y esa es la paz que el país construye para nosotros, los habitantes de la favela y de la periferia, es decir no a la intervención porque va a tener varios crímenes de mayo que van a continuar, nosotros no vamos a aceptar la intervención, nosotros no aceptamos más porque son jóvenes los verdaderos moradores de la favela y de la periferia donde el estado no alcanza, donde el estado da la espalda para nosotros y nosotros vemos al estado muy presente pero en la violación de los derechos humanos se trata la pobreza con la base del fusil, no se trata la pobreza a través de la violencia, se trata la pobreza con políticas sociales verdaderamente, no maquillarlas, no vamos a poner más hielo sobre esto, no más porque las madres ya nos quitamos la venda, somos investigadores, nosotros denunciamos, las madres tienen el coraje de tener el cadáver del hijo de ellas y tenerlo sobre la mesa para poder retirar un proyecto por la falla de los peritos, es un perito que no es independiente, nosotros necesitamos un peritaje independiente fuera de la fuerza pública porque son médicos que están muchos porque dan la impunidad, que prevalece la impunidad de cuando se hacen los exámenes cadavéricos como se hizo con mi hijo, que traer un perito que da diciendo, un acto diciendo que mi hijo fue enterrado con, que una parte, una importante de su investigación de quitarle la vida y después de seis años ellos quitan el ensumo del cuerpo de mi hijo y ponen un esqueleto para mí, para que yo vea lo que queda de mi hijo yo no parí un hijo para que el estado lo matara, yo soy ciudadana brasileña, yo pago mis impuestos, yo no puedo admitir que voy a pagar las balas, no voy a continuar pagando la bala que matan nuestros hijos, yo no puedo admitir con el estado que yo pago y que es lo que le iba a generar con mis hijos, que es lo que va a hacer con mis hijos, con mi salario yo le exijo al estado un pedido de perdón, hay un mínimo que nosotros queremos, como mínimo un perdón para nosotros poder ir comprendiendo la situación de estas madres que son víctimas porque no tenemos un apoyo psicológico para estas madres, el estado mata y nos mata a nosotras también. Entonces le agradezco a la sociedad civil, ahora quiero invitar a los representantes del honorable estado del estado de Brasil para que hagan su presentación. Muy buen día, excelentísimos comisarios, comisarias, subsecretaría ejecutiva, también quiero saludar a los representantes de la sociedad civil aquí presentes, los peticionarios, voy a comenzar presentando a las personas que están aquí, de este lado, mi nombre es Fernando Sena, soy del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos la secretaria adjunta, Edith Barros, Luciana Pérez, coordinadora general del Sistema de Protección General de los Derechos Humanos, de la Secretaria General de la Ciudadanía, la colega Bruna Vieira de la Embajada de Brasil aquí en Bogotá y Daniel Leão del Ministerio de Relaciones Exteriores, también. Nosotros construimos un texto que recibimos los pedidos de varias áreas del estado brasileño que vamos a tratar aquí, en esta presentación inicial me gustaría tratar dos aspectos para informarle a la Comisión de un panorama general de las políticas públicas en seguridad pública en el Brasil y la actuación del Ministerio Público brasileño en el control externo de la actividad policíaca. La política de seguridad pública en el Brasil es la atribución de la Secretaría de Seguridad Pública, CENASP, que es un órgano integrante de la estructura del Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública. Tiene las funciones específicas de la CENASP para el mejoramiento de políticas, programas y proyectos de seguridad pública, prevención social y control de la violencia y de la criminalidad, articulación e interrelación de los órganos de seguridad pública, incluidas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y la promoción de la enseñanza y de la capacitación de los profesionales en seguridad pública. La CENASP tiene desarrolladas varias acciones para la promoción de la seguridad pública con la atención a las comunidades vulnerables como las mujeres en situación de violencia. Tiene una gran importancia dada la necesidad de la categorización de las políticas de seguridad pública por todo el territorio. Se destaca en este contexto el funcionamiento de los gabinetes de gestión integrada estatales, lo cual refleja la importancia atribuida por los gobiernos estatales a perfeccionamiento de los mecanismos de seguridad pública. Ese gabinete establecido en el 2014 estableció un foro deliberativo y de decisión para el poder público para presentar las diferentes fuerzas para la seguridad pública que opera por consenso y se genera desde aquí. Este gabinete, sea el estatal, municipal o de fronteras, tiene como objetivo liberar y ejecutar las políticas públicas para la disminución de la criminalidad, prevención de violencia, mantenimiento de la paz social y la promoción de los derechos humanos. En el ejercicio de la ciudadanía y las libertades políticas públicas, la capacitación sistémica de los órganos federales municipales, de la seguridad pública, el registro criminal y el sistema de prisiones. Al mismo tiempo de la actuación de estos órganos de esta entidad de la CENASP, junto a los entes federados, nosotros tenemos la directoría de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, la cual promueve la atención prioritaria de los marginales en los estados federados en forma conjunta con las policías, tanto estaduales como federales y los programas de cooperación federativa, realizan operaciones conjuntas de seguridad pública, desarrollando actividades de capacitación y planificación de los agentes federales prohibidos por los estados. También se realizan transferencias de recursos para los estados que están dentro del convenio. Por ejemplo, el año pasado la Fuerza Nacional de Seguridad Pública estuvo en Río de Janeiro con 615 profesionales y en la región de la Amazonía con 545 profesionales. Además de la cooperación por los estados, también está el tema sobre la capacitación sobre los agentes de seguridad pública con el respeto de los derechos y las garantías fundamentales. Y como ya se mencionó en otra ocasión, fueron realizadas en 2017 actividades de enseñanza para los profesionales de enseñanza pública, de seguridad pública. y su actividad con este tema de seguridad pública se prevé por la articulación de los diferentes actores del poder público y de la sociedad civil. Y hay innumerables debates y discusiones con los representantes de los ministerios, los gobiernos estatales, municipales, en tema de seguridad pública, de manera que se comprendan todos los aspectos de la seguridad pública dentro del país. Y un asunto que es actual y que creo que merecería informarse es que de esa discusión en el año pasado, en el momento actual, se verificó la necesidad de institucionalizar la política nacional de seguridad pública y que fue presentado a la sociedad brasileña por medio de consulta pública, se desarrolló el 4 de diciembre de 2017 hasta el 5 de enero de 2018, fueron recibidas 1.298 contribuciones, aportes de personas físicas, jurídicas y ONGs. Entonces ya en el momento hay una minuta del documento en la presidencia de la república que sugiere la creación de la CEPANASPI, cuyos principios, directrices y objetivos con la idea de establecer las condiciones adecuadas para una acción estatal integrada, armónica, con relación a los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales. Y la presente propuesta tiene como fundamento el principio de seguridad pública, es deber del Estado y responsabilidad derecha de todos y para mejorar y perfeccionar todos los aspectos federativos para el desarrollo de dichas políticas. Y solo también un aspecto interesante que fue citado en las opiniones del Field Austin en 2009, recordar también que en la ocasión en julio de 2009, él también, además de los temas que levantó, los desafíos, los retos que existen, él también relató las evoluciones positivas que habían considerado con las iniciativas para los temas policiales en Río de Janeiro, las investigaciones realizadas sobre acusaciones de homicidios cometidos por policías y también mejorar la remuneración hacia ellos. Pasando a un segundo momento, la actuación del Ministerio Público brasileño en el control de la actividad policiaca. Es importante decir que la Constitución Federal tiene el artículo 129, enciso séptimo, que es la función institucional del Ministerio Público para ejercer el control de la actividad policial. El Consejo Nacional del Ministerio Público lanzó el proyecto del Ministerio Público, un enfrentamiento a la muerte recurrente de la intervención policial, considerando inclusive que el propio Philip Austin conoció sobre la necesidad de los titulares de acción penal ser inmediatamente comunicados al respecto del objeto de investigación policial a fin de que se puedan, según lo que dijo Austin, prestar orientaciones en el momento correcto y cuáles son las pruebas que deben ser recogidas para lograr una condena. Se delineó para tanto la necesidad de la intervención del Ministerio Público, tuvo que tener inmediato conocimiento de esas muertes por intervención policíaca para registrar la verdad real y con la preservación de la pericia de los actos. Y de una forma más detallada, tener los términos, documentación fotográfica y recoger todos los vestigios para asegurar que todo el tema policial contenga las informaciones sobre servicios de comunicación y de los carros involucrados en estos temas de posibles delitos. También en la mención del 129 del Consejo Nacional del Ministerio Público de 2015, los temas mínimos de actuación del control externo, la investigación de la muerte debida por intervenciones policiales en esta resolución. Por ejemplo, las medidas son para garantizar, por ejemplo, que la autoridad policíaca aparezca cuando están en esos hechos. Inmediatamente se han ocurrido los hechos para hacer la respectiva pericia y los exámenes respectivos que se han hecho en las pericias del lugar donde se hizo la supuesta confrontación, donde hay cadáveres, presencia de cadáveres. Tener la documentación completa, fotográfica, los vestigios minuciosos de todas las circunstancias relevantes encontradas en el cadáver. Que haya comunicación de hecho por parte de la autoridad policíaca dentro de las próximas 24 horas ha ocurrido el hecho que sea instaurado un requerimiento específico policial en caso de que haya flagrancia del caso. Los ejercicios de comunicación, imágenes y movimientos involucrados dentro de la ocurrencia del caso. Por causa del tiempo, no voy a necesitar más casos, pero voy a recordar que se designe al actuante del Ministerio Público para que sea capaz de relatar todas las ocurrencias, todos los hechos, involucrar un sistema de registro de todos los temas de involucramiento de los policiales dentro de la información que va a ser elevada al Ministerio Público. Es importante y que haya una demoración específica de los policiales para el registro de todos los hechos y que las armas de todos los agentes sean prendidas para la experticia judicial. El Ministerio Público ante esa norma cabe aún fomentar las políticas públicas de prevención de letalidad policíaca. Se recomienda también, si atiende la ocurrencia eventual de fraude o del cambio del cadáver o alguna otra cosa sospechosa en el lugar del crimen, entre otros elementos. Y también diligenciar con los familiares de la víctima testigos que no estén involucrados dentro de los hechos para tener unos buenos actos investigativos apropiados. Entonces, esas diversas políticas de seguridad pública, las acciones del Poder Ejecutivo Federal, de la CENASP, tiene el objetivo de buscar continuar perfeccionando el contexto general de seguridad en todas las unidades de la federación. Y ese propósito pasa necesariamente por las razones de calificación y capacitación de las fuerzas policíacas con vista a su actuación que se imparte por el respeto de los derechos humanos de la población en general. Y a su vez, el Ministerio Público brasileño ejerce los controles teniendo la oportunidad y la acción policial que busca la dignidad de la persona humana sin cualquier forma de discriminación y la observación de estas regulaciones internacionales en términos de derechos humanos. aquí tenemos, aún tenemos algunos minutos, yo, usted quisiera hablar algo sobre, aún sobre, recibimos también unas informaciones sobre uno de los puntos relevantes del requerimiento de la audiencia la sesión de un crimen en mayo de 2006 nosotros oímos lo que se habló aquí, la denuncia aquí y específicamente lo que tiene que ver con la afirmación de algunos esclarecimientos que nos fueron pasados para nosotros transmitirlos y que voy a pasarles primero es que se restauró un procedimiento interno de la comisión para recuperar la audiencia pública sobre las providencias habidas relacionadas a la masacre de mayo como se llama popularmente y la actividad policial y en el Ministerio Público en el periodo de 2015 el referido hecho se encuentra sobre el estado de la presentación ante la Procuraduría General de la República del incidente de competencia número 9 en Sao Paulo actuando el 9 de mayo de 2016 que aguarda el juzgamiento por el Tribunal Superior de Justicia de esta manera el sistema contra la actuación de la policía y el conocimiento del Ministerio Público va a tener la actuación ministerial cuanto a la resolución del episodio y la eventual comisión o falta funcionaria esto va a ser apurado para un tema dentro de los límites de la competencia del CMP del Consejo Nacional del Ministerio Público muchas gracias quiero invitar a los miembros de la comisión para que hagan sus intervenciones primero quiero invitar a Antonia Ibarelo gracias a la sociedad civil y a los representantes del estado por toda la información que aquí nos han proporcionado creo que esta audiencia es muy relevante sobre todo por las noticias que nos llegan en las últimas semanas sobre los temas relacionados con denuncias de muertes extrajudiciales en este contexto, cierto, de la información recibida me preocupa mucho estas denuncias de ejecución extrajudiciales como una práctica sistemática en el país me parece fundamental esclarecer estas denuncias investigar y sancionar a los responsables y sobre todo reparar a las víctimas me parece que es fundamental que el estado no permita que la impunidad se naturalice en hechos como estos que hemos conocido en esta sesión y sobre todo me parece muy importante que los casos que hemos conocido como los casos de crímenes de mayo se logre por favor investigar y sancionar a los responsables y resarcir a las víctimas como corresponde creo que la situación es bastante grave y en ese sentido me permito formular algunas preguntas al estado quisiera que si pudiesen por favor si hay tiempo y si no después por escrito detallar sobre cuáles son los mecanismos de monitoreo y fiscalización y también para establecer la responsabilidad de los agentes policiales y por qué no decirlo también militares cuando hay uso excesivo de la fuerza y respecto de otras denuncias de violaciones de derechos humanos quisiera conocer los protocolos quisiera también tener información sobre si existe un plan de seguridad pública o ciudadana a largo plazo desde una perspectiva de derechos humanos y si se está discutiendo o si existe lo desconozco y en ese sentido me gustaría saber cuál es el rol del Ministerio de Derechos Humanos en un plan de seguridad pública si es que lo tiene como también cuál es el rol de otros organismos tanto estatales como federales de protección de derechos humanos en los planes de seguridad pública por otro lado quiero aprovechar como nueva relatora el país y tomando en consideración que va a haber una visita in loco en noviembre quisiera pedirle formalmente al estado la posibilidad de que para poder preparar bien esa visita y poder conocer más el país quisiera pedirle al estado la posibilidad de que yo pueda hacer una visita de trabajo antes del mes de noviembre podríamos ver la fecha obviamente pero me gustaría poder visitar el país antes de noviembre para que podamos recoger en terreno la información y poder hacer una visita país ya in loco que pueda cumplir con todas las expectativas de las partes muchas gracias ahora invito al comisionado Joel Hernández a intervenir gracias gracias presidenta creo que mi colega la comisionada Urrejola ha hecho una ponencia muy completa con todas las preguntas que surgen alrededor de este tema yo no quisiera agregar una más nos gustaría mucho escuchar al estado respuestas a estas preguntas tan concretas pero lo que sí quiero resaltar es el fenómeno que se está presentando en esta audiencia me parece alarmante los datos que se nos proporcionan el hecho de que entre 2009 y 2016 casi 22 mil personas fueron asesinadas en Brasil por policía es realmente una cifra alarmante que muestra un problema estructural el hecho de que la policía en el estado de Sao Paulo haya sido responsable por más de 20% de las muertes registradas nos lleva a pensar en la necesidad de tomar políticas públicas que atiendan precisamente la actuación de la policía conforme a ciertos protocolos que incluyan un entrenamiento en materia de derechos humanos y solamente por hablar del fenómeno más evidente que son las muertes sin entrar ya en las causas socioeconómicas que están detrás de ello yo solamente quería resaltar esto ojalá podamos recibir más información del estado gracias me gustaría hacer algunas preguntas al estado y las preguntas son primero nos pueden por favor darnos el número total de oficiales de policía que han sido cargados que han sido procesados y sentenciados y quienes han asistido a esas sentencias completas en Brasil para el periodo para el periodo 2006 a 2017 y por favor no incluyan los 74 oficiales de policía que fueron condenados y la cuarta cámara criminal para la justicia en San Pablo así que esas no están en esa cifra no deberían incluirlas pero realmente nos gustaría tener esas cifras y segundo yo me reuní con las madres de mayo y ahí conocí a Debra y muchas madres asistieron fue una audiencia muy dolorosa yo que soy madre y la comisionada junta oía Oberola como lo dijo nosotros necesitamos saber de hecho qué ha hecho el estado en relación con las pérdidas de estas madres y el hecho de que la pérdida de estos hijos se haya quedado en impunidad y Débora le pidió al estado a que pidan perdón el estado podría considerar ese hecho también un acto de pedir perdón porque ese es uno de los grandes pasos para poder para poder curar algunas heridas y eso indica que el estado entiende y respeta el hecho que ellas han sufrido en las manos de agentes policiales yo escuché y reconozco el hecho de que ustedes están efectuando entrenamiento a sus oficiales de policía en cuanto a derechos humanos sería interesante que nosotros pudiéramos ver una copia del contenido de esos entrenamientos porque debido a las grandes cifras para un país perder tantas vidas por asesinatos de agencias policiales es horrendo es inimaginable la policía debe proteger a sus ciudadanos si deben arrestar a las personas que cometen crímenes o delitos y así sucesivamente y deben intentar y de crear paz en una situación de conflicto pero no ilegalmente generalmente son los miembros del ejército los que se entrenan para asesinar no a los policías los policías deben ser oficiales de paz son oficiales públicos son servidores públicos y estos números son horrendos me gustaría que alguien me pudiera explicar y a la comisión cómo pudo ocurrir esto y realmente no recuerdo si alguien mencionó las cifras específicas de muerte de muertes en en el último año y el principio de este año no sé si ustedes tienen las cifras para eso pero también sería interesante que nosotros pudiéramos tener esas cifras y muchos de ustedes de sus jóvenes están muriendo por el uso de armas letales por la policía contra ellos y tenemos testimonios de que muchos de ellos están siendo asesinados claramente con una intención de matar de aquella persona que descargó el arma debido a las heridas de las balas de los hombres de la policía en sus cuerpos y luego podrían también explicarnos el nivel de comando cuando los oficiales van al público y quién es el último oficial responsable en cada una de esas patrullas quién tiene que estar pendiente de sus oficinas cuál es el nivel de comando o la cadena de comando Débora estoy contenta de verla pero no estoy contenta si realmente entiende a lo que me estoy refiriendo pero gracias por venir y por darnos su historia y gracias también al Estado ahora quiero invitar invitarlos a ustedes como sociedad civil para que nos nos hablen por cuatro minutos y le vamos a dar también al Estado cuatro minutos gracias agradecerle a Fernando por la información pero infelizmente todo lo que el señor trajo aquí no es nada que nosotros ya hayamos visto en nuestra actación diaria para el control policial policiaco en relación a la creación de esa resolución nosotros no podemos caer en el mito de la reglamentación la constitución federal del Brasil ya sería suficiente para delimitar bien como es que la policía tiene que actuar la comisión interamericana de derechos humanos también pero además de esto lo que nosotros pedimos en relación a esa resolución es que la práctica diaria se está ignorando esta resolución existe por ejemplo un procedimiento administrativo corriendo en el CMDP sobre el control externo a la actividad policial en las protestas porque en 2015 2016 la policía fue muy violenta hay numerosas denuncias de esto y la procuraduría general de los derechos del ciudadano empezó a recoger denuncias en relación a esto y darle el camino adecuado a esto pero al ministerio público de Sao Pablo no le gustó entró con más representación contra esa procuraduría porque estaba recogiendo denuncias de violación de los derechos humanos cometidos por la policía en ese procedimiento conectas entró para pedir una relatoria para decir que no se trataba de un tema de derechos humanos y enseguida el ministerio público de Sao Pablo pide urgencia en juzgar ese procedimiento porque se está tratando de un tema de derechos humanos entonces de un lado dicta una resolución diciendo cualificar el control externo de la actividad policial y de otro lado en su actividad diaria lo ignora entonces finalmente nosotros necesitamos hacer una reflexión sobre la contradicción que es el ministerio público ser el responsable constitucional por el control externo de la actividad policiaca él depende de la actividad policiaca para realizar su trabajo los crímenes de mayo los crímenes de mayo 2006 después de la muerte de más de 124 personas con los datos oficiales de la policía más de 50 promotores hicieron una carta felicitando la actuación de la policía militar es un poco contradictorio esto no en fin aquí es solo una reflexión que quiero dejar nosotros antes del viaje nosotros 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 encontramos con los datos de la bajada santista que el 83 83.3% de las víctimas provocadas provocadas por la policía nos indica que nosotros necesitamos tener un control desde la sociedad civil en relación a los derechos humanos especialmente generó un diálogo con los agentes de los estados de Sao Pablo donde los agentes lo que hicieron fue los agentes en respuesta es que nos apuntaron con las armas y nos dijeron que los derechos humanos eran la punta del fusil muy agradecida ahora quiero invitar a los representantes del estado a que den su respuesta mucho muy agradecido por las preguntas y los comentarios yo voy a ser muy breve porque yo voy a dividir mi palabra con con la gente del ministerio de derechos humanos lo primero que quiero decir es que esa información presentada como nosotros entendemos aquí fue importante para llevar el conocimiento a la comisión interamericana y sobre todo estas cuestiones más actualizadas sobre nuestro programa entonces nosotros creemos que es importante informar que nosotros ya sabemos de esto es importante que la comisión lo tenga presente que tenga presente ese panorama global primero quiero saludar también a la comisaria Antonia Urreta y decir que nosotros vamos a considerar con mucho placer si podemos formalizar la petición y vamos a considerar con mucha atención y con mucho cariño esa petición porque sería muy importante entonces vamos a formalizar esto y con seguridad vamos a tratarla de manera muy muy bueno y yo es oportuno recordar alguna información que nosotros tenemos que buscarla sobre algunos nombres aquí solicitados y recordar también una cuestión importante que es en el caso de que en el Brasil nosotros tenemos uno de los órganos de seguridad pública y de prisiones responsables de los gobiernos estaduales entonces es una cuestión que nosotros trabajamos del gobierno federal junto con los estados para poder solicitar estas informaciones solicitadas esta información solicitada usted quiere hablar algo sobre la cuestión también aquí recordar también un poco de lo que yo ya había hablado es que la comisión lo que hemos hecho sobre la cuestión nosotros estamos aquí la cuestión sobre las masacres llamadas de mayo hay una comisión que es de control externo y de seguridad pública del consejo nacional del ministerio público analizando el procedimiento en el ámbito superior tribunal de justicia la actuación ministerial para la resolución del episodio que en caso de identificarlos y será resuelto de acuerdo con la competencia del consejo nacional unos comentarios a la propuesta del cuestionamiento de hecho al ministerio de los derechos humanos sobre los programas de protección el ministerio de los derechos humanos y al comisario si fue llamada a participar de la elaboración del plan nuestras propuestas presentadas se referían si claro a la capacitación de policías en la perspectiva de los derechos humanos e inclusive de atención a grupos y públicos específicos en la capacitación de los policías también la realización de cursos de mediación y pacificación social buscando formar agentes de seguridad con esta perspectiva y también en la posibilidad de actuación articulada de órganos de derechos humanos en las localidades donde el plan sería implementado con prioridad aún también me gustaría destacar en el tiempo que me queda información sobre los programas de protección para resaltar que de hecho hubo una baja en los volúmenes disponibles para los programas en materia financiera hasta el año 2016 2015 2016 lo que ya fue retomado y recompuesto a título de ejemplo en el año de 2015 el programa de protección de los derechos humanos los recursos fue de 4.800.000 reales que fue ejecutado y en el año 2008 fue de 2.788.000 de los cuales 4.000.000 ya están comprometidos en relación a los programas de niñez y adolescencia en el año 2015 era de 13.000.000 y bajó a 7.700.000 ahora en el 18 volvió a estar disponible de 14.500.000 la misma lógica se aplica para el programa de protección a testigos que el año pasado cerramos con un presupuesto de 11 millones reales y este año tenemos una disponibilidad de 15 millones de reales que ya son valores que continúan para el empeño de la aplicación es esto lo que yo quería decirles muchas gracias fue tiempo preciso ahora solo quiero agradecerles a ustedes por darnos la información actualizada y quiero preguntarles a ustedes nuevamente que nos envíen información adicional que ustedes puedan proveernos para ayudarnos especialmente a la relatora y a mí y también al resto de los comisionados porque particularmente estoy interesada en Brasil como relatora de los derechos afrodescendientes de los afrodescendientes sabemos que Brasil tiene una gran cantidad de personas negras así que realmente me gustaría recibir información de ustedes con esto muchas gracias a todos y gracias a la audiencia gracias a los intérpretes esta audiencia ha culminado y gracias también a mis colegas comisionados y a la secretaría la siguiente audiencia empieza en 10 minutos